Desde la Concejalía de Salud Pública hemos puesto en marcha un proceso de participación ciudadana. Queremos saber qué opinan los ciudadanos de Molina sobre cuáles son las necesidades en recursos sanitarios. Es decir, qué hace falta en los centros públicos de Molina de Segura, cuáles son las necesidades de personal, si consideran que hace falta un enfermero, si consideran que hace falta un pediatra, si consideran que hace falta un médico, si hay que mejorar las instalaciones. Todas estas preguntas que todos nos hacemos cuando vamos a los centros de salud, nosotros, desde la Concejalía de Salud Pública y a través del Consejo Municipal de Salud, hemos hecho un informe en el que hemos concluido que hay seis necesidades básicas en Molina de Segura. Pero para que no quede todo dentro del Ayuntamiento, que sea el Consejo de Salud el que decida cuáles son estas necesidades y trasladarlas al Servicio Municipal de Salud y de esta forma ver qué se puede hacer en Molina, hemos decidido que lo mejor es preguntar a los ciudadanos. Quisiera primero relatar cuáles son estas seis necesidades que desde el Consejo Municipal de Salud hemos decidido que son las más importantes. El tercer centro de salud, reforzar el personal de enfermería, también el personal administrativo en las pedanías, que es una reclamación histórica, la apertura de los centros de salud por la tarde, el pediatra de urgencias y también el programa asertivo comunitario y centro de atención de drogodependencias en el centro de salud mental. Como anexo, también recordar que en Molina de Segura hay una reclamación histórica, que es el centro de especialidades médicas que no tenemos, y también la reclamación de un hospital público. Por lo tanto, como digo, en la página web del Ayuntamiento, los ciudadanos tendrán esta información disponible para poder consultarla y que nos digan a través del correo electrónico cuáles consideran que son las necesidades básicas en Molina de Segura.